Muy buenas amigos, en el video de hoy les muestro el cajón criadera de los pollitos cuando son pequeños, en este caso ya son grandes, y los pasamos a la criadera más grande, donde veréis en siguientes videos, lo primero que tenemos que hacer es quitar el comedero, el bebedero, y el soporte que tiene el bebedero en este caso, luego quitamos las sobras de comida más grandes, y con el utensilio de las sobras limpio yo los cajones, el cual tiene un hueco para sacar mejor la suciedad y con el utensilio rascamos toda la mierda y la sacamos, en este caso como el cajón está dentro del gallinero lo dejó caer al suelo porque así terminan de recoger las sobras las otras gallinas, y luego ya se limpiará el corral entero pero siempre pensando en aprovecharlo todo, una vez todo limpio volvemos a poner el soporte a su sitio para la próxima vez, y cogemos el comedero y lo limpiamos correctamente para poder usarlo a la próxima, una vez limpio lo guardamos con el bebedero ya los dos limpios y ya tendríamos el cajón limpio para la próxima utilización. Muchas gracias a todos por ver el video y les espero a la próxima, suscríbanse y dale a like para saber que les gusta, y su opinión en los comentarios de lo que quieran ver, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.